Y para hablar de los medios de comunicación, tenemos la columna de Agustín Espada. ¿Qué tal Agustín? ¿Cómo estás? Tazo y felicitaciones por la vuelta y el relanzamiento. Gracias Agustín. Estamos acá con Lucía Ortega, Leo Améndola a la distancia. Contanos qué nos traes hoy. Bueno, un poco la idea de la columna de hoy, también del relanzamiento de la columna, es darle un marco a este relanzamiento de la izquierda diario, a esta vuelta de alerta spoiler, y marcar en qué lugar del mapa o en qué mapa mediático se inserta esta propuesta. En los últimos años, diría dos o tres años, estamos viendo, y díganme si ustedes ven lo mismo, una exaltación de ánimos y exaltación de líneas editoriales de los medios de comunicación, que van a los extremos, tanto a los extremos del pro kirchnerismo, del pro gobierno, como del anti kirchnerismo, o de la oposición, o del pro macrismo, porque suena difícil acá hablar de extremismo de izquierda y extremismo de derecha con el peronismo en el medio, ¿no? Eso siempre nos complejiza las variables. ¿Pero ustedes han notado eso en los últimos tiempos, ese bandeo de los medios de comunicación? Eso y una muy fuerte pelea por la pauta también. Exactamente, sí, total, con muchos intereses económicos y empresariales en los medios, y de los empresarios, ¿no?, de los dueños de los medios. Una de las preguntas que impulsa, que tratamos de impulsar en esta columna, es, bueno, ¿para qué tienen medios los que tienen medios? Claro. Y ahí nos encontramos con que, bueno, efectivamente, hoy los medios de comunicación, tanto y principalmente las señales de noticias, las señales de televisión, de noticias, y los portales noticiosos, diría mi abuela esa palabra, no sé si está bien dicho o no, pero a mí me genera mucho cariño porque mi abuela decía los noticiosos, los portales de noticias, los portales informativos, ¿sí? Se están volcando mucho a estos extremos, ¿no? Y estamos, si nosotros trazamos una periodización de la historia de la producción de noticias en Argentina, nos encontramos con un origen faccioso, ¿no? Con un origen de la prensa facciosa que tiene que ver con impulsar periódicos, diarios, y producciones periodísticas o de noticias que estaban muy ligadas a distintos proyectos de país. ¿No? En ese 1800, en medio de la Revolución de Mayo, ¿sí? Donde se discutía básicamente qué modelo de país y la independencia y la constitución, ¿sí? Y república y federalismo, etcétera, etcétera. Bueno, los periódicos formaban parte esencialmente de esos proyectos políticos, no eran unidades de negocio o en sí mismo el periodismo no era un negocio. Eran como familias empresariales, digamos. Incluso antes de esa época, ¿sí? Eran como proyectos financiados por algunos políticos, ¿sí? O por algunos personajes de la vida pública que querían tener incidencia en esa discusión, y que armaban entonces esas publicaciones con muchas argumentaciones, ¿sí? Y con muchas explicaciones del modelo de país que ellos buscaban. Después vino la etapa que se puede denominar profesional, donde sí comenzamos con esas familias y esos dueños personales, y esas familias que sus descendientes fueron heredando los diarios y heredando los medios. Que siguen, ¿no? Incluso la nación, por ejemplo. Exacto, sí. Sí, 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 totalmente. Bueno, la nación que tiene un comienzo en esa etapa facciosa y luego también se traslada a la época profesional. Agustín, por esta idea que planteás, Leo, te hablo de este lado. Bueno, también la idea, o sea, antes de esta idea del medio, ¿no? La idea de tribuna, la idea de órganos, órganos para difundir ideas de sectores de clases, ¿no? Como ese origen fuerte de lo que, bueno, de lo que después se va a ir desarrollando como fuertes empresas y todo, pero por lo que mencionabas al principio también de los extremos, que me había quedado ahí picando, bueno, ni hablar, no sé, si viste el último, o sea, la novedad de la nación más, por ejemplo, lo que está juntando la nación más con esta novedad del formato más audiovisual, que hicieron el estudio y demás, pero, bueno, ahí tenés un lindo rejunte, un lindo rejunte de gente que se ubica bastante en un extremo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Tiene que ver justamente con esto de poner la producción de noticias y la generación de opinión al servicio de otro proyecto. En este caso, un proyecto político, en ese entonces un proyecto político, y hoy también son proyectos políticos para los cuales se pone a disposición esa información, esas editoriales y esas opiniones, ¿sí? Básicamente, esto empieza a suceder porque de 20 años a esta parte, el periodismo está dejando de ser un negocio en sí mismo, ¿sí? Le cuesta cada vez más a las empresas periodísticas generar ganancias a través del periodismo, y entonces la actividad está siendo cooptada por empresarios y empresas que tienen intereses de los más diversos, ¿sí? Desde hoteles hasta empresas petroleras, hasta empresas de servicios públicos, bueno, las más variedades que se puedan imaginar. Y esa es la realidad del mapa de medios argentinos, ¿sí? En ese mapa, en ese juego de intereses, se inserta la propuesta de la izquierda, nos insertamos con alerta spoiler, ¿sí? En un mapa mediático donde hay algunas empresas, como el Grupo Clarín, que tienen sus unidades de medios, como Canal 13, TN, El Diario, Radio Mitre, que en los últimos años vienen dando pérdidas, pero se soportan por el gran negocio al que accedió Clarín en los últimos años, que son las telecomunicaciones, ¿sí? Lo mismo sucede con Telecentro de Alberto Pierri, que tiene Canal 26, pero lo tiene porque quiere incidir en la discusión, ¿sí? El grupo Indalo con Cristóbal López y Fabián de Sousa, en un momento se cansaron de tener que pautar en distintos medios para poder torcer la discusión, y dijeron, bueno, vamos a comprar los fierros nosotros, y ahí compraron C5N, Ámbito Financiero, Radio 10, etc. Lo mismo Víctor Santamaría con el Grupo Octubre, ¿sí? Víctor Santamaría, presidente del PJ Porteño, en los últimos tres años, creció de una manera, creció a la enésima potencia dentro del mapa mediático, la última adquisición de Víctor Santamaría es Canal 9, es uno de los canales de televisión abierta de Buenos Aires. Bueno, el listado sigue, digo, Vila Manzano, que se compraron Edenora, Mindlin, en los últimos meses, y que ya tenían intereses en Metrogas, ¿sí? Todos servicios, digamos, casi como que la regla es que los medios de comunicación son muy atractivos para empresarios que tienen empresas que deben hacer negocios con el Estado necesariamente, ¿sí? O que dependen de contratos o de licitaciones, ¿sí? Incluso algunos de los que vos mencionabas, como Santamaría, también precarizan a los trabajadores, por ejemplo. Sí, yo no diría que algunos, diría que casi todos. Lo que sucede es que Santamaría, viniendo de la actividad gremial, de la actividad del sindicato de los trabajadores de edificios, donde también, digamos, es algo que heredó, porque su padre era el secretario general de ese sindicato, eso era muchísimo más contradictorio, ¿no? Que un secretario general de un sindicato precarice a sus trabajadores y financie su expansión en los medios, entre otras cosas y entre otras fuentes, con la precarización de sus trabajadores. Claro. Entonces, en ese entorno en el que se inserta la izquierda, y lo último que me gustaría destacar o dejar idea en esta columna, tiene que ver con la necesidad, y que me parece que en ese sentido también la izquierda hace una respuesta, o trata de hacer una respuesta a eso, a la imposibilidad o a las dificultades que tienen los medios de comunicación para financiarse, ¿sí? Como les decía hace un ratito, los medios de negocio, los medios de comunicación han dejado de ser un negocio rentable para muchísimas empresas, podemos en otro espacio trabajar las causas y los motivos de eso, pero lo cierto es que resulta cada vez más importante y cada vez más relevante para el sostenimiento, no solamente económico, sino también sociocultural de los medios, que es otra dimensión del sostenimiento, apoyarse en la audiencia, ¿sí? Ser claros y ser francos con la posición desde la cual se plantean esta producción de noticias, que nunca es inocente, que puede intentar ser objetiva, pero nunca termina siendo ideológico o políticamente independiente, porque todos hablamos desde un lugar y todos hablamos desde una subjetividad, entonces en esa oferta es que me parece que es muy destacable plantar bandera, hablar desde un lugar y buscar construir una relación con las audiencias, incluso también para que se transformen en una fuente de financiamiento. Leo, tenías una pregunta para Agustín. Sí, le iba a preguntar, pero queda para la próxima, porque ahí adelantó ya que, tema interesante, por qué está pasando lo que está pasando respecto a las ganancias de los grandes medios, pero la dejamos para la próxima. La expoliamos, como el nombre lo hablamos. Lo anotamos para el martes que viene, ya sabemos con qué vamos el martes que viene. Genial. El miércoles, perdón. Nos confundimos dos. Agustín, muchas gracias por la columna. ¿Algo más para decir? No, lo que tengo para decir es que para los que quieran profundizar un poco más en esta idea, pueden acceder a la nota en la web de la Izquierda Diario, y ahí van a estar un poquito más desarrollados y con información estos puntos. Y nada, agradecerles y volver a felicitarlos por la vuelta. Gracias a vos. 10 y 11 de la mañana, Agustín Espada, especialistas en medios y becarios del CONICET, en alerta spoiler.